Muy buenas tardes a todos, los saludos del cabildo gobernador de Arroaco de Arroavico Torres Torres. Saludo a toda la ciudadanía colombiana y a todos los pueblos indígenas de Colombia, y en especial a todos los que nos siguen a través de las diferentes redes, Twitter, Messenger, Facebook y otros. En este momento nos encontramos en una manifestación pública desde la Sierra Nevada Corazón del Mundo, donde nos acompañan autoridades, mamos, mujeres, jóvenes de los cuatro pueblos de la sierra, Cogui, Huiba, Cancuamo y Arroaco. Queremos hoy darle nuestro mensaje a la protección de nuestros derechos en defensa de nuestro territorio, la autonomía y autogobierno en el marco del fortalecimiento de nuestra cultura. En este momento queremos darle lectura a un comunicado de las autoridades del pueblo arroaco por nuestra Ati, mujer, poseedora de nuestro conocimiento y cultura milenaria que aún seguimos preservando años tras años. Valledupar, 21 de abril del 2021. Comunicado de las autoridades del pueblo arroaco. La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido habitada ancestralmente por cuatro pueblos indígenas, los arhuacos, los cogui, los huigua y los cancuamos, quienes hemos protegido nuestro territorio ancestral representado en la línea negra, territorio que desde 1973 ha sido protegido. Los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta nos hemos caracterizado por privilegiar una relación armónica con nuestra madre tierra. Por ello, respetamos y cuidamos los cerros que son nuestros padres ancestrales de la comida, del poporo, de la mujer. En ese sentido, nuestra principal misión es retornar al origen, proteger los cuerpos vivos del agua, los suelos y subsuelos, cultivar sano, cosechar sano y alimentarse sano. La sierra debe entenderse como un punto geoestratégico para la conservación de todos los ecosistemas, para la protección de los derechos de la naturaleza. Pero mientras continúan las iniciativas arrasadoras de los proyectos extractivistas mineros, el trabajo será en vano. La Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del mundo. Sin embargo, está bajo la amenaza latente de desaparecer, así como los pueblos indígenas que allí habitamos. De nuestro territorio ancestral sagrado, que representa alrededor de 1.8 millones de hectáreas, se encuentra bajo intereses capitalistas extractivistas cerca de 800 mil hectáreas. Cada vez son más las solicitudes de adelantar proyectos en nuestros territorios. Se tienen también las vías férreas, vías de doble calzada, los puertos, los proyectos que están irrumpiendo el buen manejo de los ríos. Esto último no es una acción menor. Representa la vulneración de los derechos de la naturaleza, la no garantía del mínimo vital del agua y una vida digna para nosotros. Pero en mayor medida para nuestros niños. No hay agua potable en muchos de nuestros territorios. Y esto se evidencia en el perfil epidemiológico que refleja la aparición de múltiples enfermedades respiratorias e infecciosas. Además, históricamente, hemos sido el epicentro del fortalecimiento de grupos al margen de la ley y estrategias arrasadoras como las misiones capuchinas que pretendieron acabar con nuestra cultura sin obtener el resultado que esperaban. Desde los años 70, nuestro territorio ha sido fumigados con glifosato y se han envenenado nuestros cultivos. Nos han querido quitar nuestra soberanía alimentaria, además que genera en la salud de nuestros pueblos efectos nocivos. Han querido despojarnos de nuestros territorios. Se creó un municipio en consulto en medio de nuestro territorio ancestral que hoy en día reproduce dinámicas de discriminación y racismo. Para no ir tan lejos en nuestra historia, hace pocos días el alcalde de Pueblo Bello ultrajó y respetó nuestras figuras de control y salvaguarda territorial. Pero no callaremos nuestras voces y emprenderemos las acciones que se requieran para poner fin a esa estrategia sistemática. Hemos tenido que acudir a las instancias judiciales para preservar nuestra cultura. Recientemente, la Corte Constitucional tuvo que tutelar el derecho al agua de la comunidad huigua de Xumaque, conformada en su gran mayoría por niños y niñas, pues no hay fuentes de agua potable. Estamos defendiendo a través de la campaña 1500 latidos el decreto que tiene por objetivo conservar las bases naturales y la vida frente al desarrollo económico social. Decreto que, por cierto, ha sido flanco de una cantidad de mentiras, cuando lo que busca el decreto es la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, la protección del corazón del mundo. Sin embargo, no se ha avanzado en la implementación del mismo. Por el contrario, el Gobierno Nacional está creando instancias paralelas con actores que favorecen los intereses capitalistas y del extractivismo, olvidando el compromiso suscrito en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, instrumento que actualmente es la Ley 1955 de 2019, frente al reconocimiento del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta como interlocutor. Por eso hoy, las autoridades, mamus, mayores, mayoras, líderes y lideresas, jóvenes, mujeres y demás miembros del pueblo indígena arhuaco, nos hemos visto obligados a movilizarnos desde la Sierra Nevada de Gonabindúa por la indebida injerencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en los asuntos internos del pueblo arhuaco al convocar una reunión en territorio ancestral, dado que esta actuación es completamente discordante con la imparcialidad de la que deben estar revestidas todas las actuaciones de las entidades públicas. En la convocatoria MAMUS Pueblo Arhuaco Reunión Seicuma que sierra Nevada de Santa Marta con el objeto de resolver conflicto interno del 16 de abril del 2021, realizada conjuntamente por el Defensor Delegado para los Grupos Étnicos Daniel Garcés Carabalí y el Procurador Delegado para los Asuntos Étnicos Carlos Andrés Guzmán Díaz, se convoca a los MAMUS del Pueblo Arhuaco para que en el marco del cumplimiento del fallo de tutela con Radicado 2020-0014301 del 19 de enero del 2021, proferido por la Sala Civil Familiar Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, se reúnan en la Cancurua Mayor de Seicumuque a partir del 23 de abril del 2021, con el objeto de dar a conocer al Ministerio del Interior el día 24 de abril del 2021, las decisiones atinentes a los asuntos de gobierno del Pueblo Arhuaco que allí se tomen. Pero incluso en un escenario en el que la emergencia sanitaria ya hubiese sido superada, la vulneración de los derechos fundamentales a la autonomía, a la autodeterminación y el autogobierno por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados se mantiene, toda vez que están desatendiendo los planteamientos de unas de las partes. Es incuestionable que la generación de este espacio de concertación y diálogo debe coordinarse con la Directiva General actual del Pueblo Arhuaco y que el ejercicio de gobierno del cabildo gobernador Daruavico Torres Torres debe ser tenido en cuenta. Por todo lo anterior, las autoridades, mamus, mayores, líderes y lideresas, jóvenes, mujeres y demás miembros del pueblo indígena arhuaco exigimos Primero, se cancele la convocatoria hecha por la Defensoría Delegada para los Grupos Étnicos y la Procuraduría Delegada para los Asuntos Étnicos por no cumplir con las órdenes impartidas para la realización del espacio de concertación en el fallo de tutela con radicado 2020-0014301 del 19 de enero del 2021 proferido por la Sala Civil Familiar Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Segundo, se concerte con el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y la Defensoría del Pueblo la forma en que se va a dar cumplimiento al fallo. Tercero, se levanten todas las medidas tomadas por el Ministerio del Interior relativas a la convocatoria de consultas previas pues no corresponden a la orden dada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en el fallo de tutela en mención. Cuarto, que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo coadyuven la solicitud de nulidad del fallo de tutela de segunda instancia presentada por el cabildo gobernador Zaruavico Torres Torres el 5 de marzo de 2021 en razón a que le fue vulnerado sus derechos al debido proceso y a la legítima defensa. Quinto, que el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se comprometan a coordinar con el cabildo gobernador Zaruavico Torres Torres todas las acciones al interior del pueblo arhuaco. Sexto, que la Defensoría del Pueblo revise el informe presentado por el Defensor Delegado para Grupos Étnicos a la luz del oficio radicado el 12 de marzo del 2021 ya que no fue tenido en cuenta al realizar la convocatoria a la reunión de los días 23 y 24 de abril del 2021. Esta estrategia sistemática de vulneración de nuestros derechos debe cesar inmediatamente. Por eso exigimos que el Estado colombiano respete nuestro territorio ancestral. La Línea Negra Exigimos que respeten nuestras estructuras e instituciones de gobierno propio contenidos en nuestra ley de origen y nuestros mandatos. Exigimos al alcalde de Pueblo Bello respetar nuestras autoridades y nuestro ejercicio de control territorio legítimo. Exigimos al ministro Daniel Palacios dar respuesta sobre su compromiso asumido el 19 de febrero del 2021 en la única asamblea del pueblo arhuaco que existe y que sesionó en Nabucímaque y que dé respuesta a la solicitud de revocatoria directa presentada por los cuatro gobernadores de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada. Rechazamos el retorno del envenenamiento con glifosato en nuestros territorios. Hacemos un llamado a los órganos de control a mantener su misionalidad en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. A recordar los llamados constitucionales sobre la diversidad étnica así como sobre no interferir en nuestros asuntos internos. instamos a la comunidad internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU al mecanismo experto para pueblos indígenas a volcar sus miradas hacia esta estrategia de exterminio físico y cultural de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Atentamente, autoridades, mamos, mayores, líderes y lideresas, jóvenes, mujeres y demás miembros del pueblo indígena arhuaco. Seguidamente, le damos la palabra a nuestro hermano Kogi Luis Nobita. Buenas tardes. Delegados del pueblo Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí estamos en un espacio de los cuatro pueblos de la sierra defendiendo el territorio ancestral buscando con el fin de unirnos para defender nuestro decreto La Línea Negra, 1500. Estamos acá defendiendo los derechos que se han vulnerado y los derechos que nos han quitado porque sabemos que el cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta convivimos convivimos con la naturaleza con el agua con el aire con las montañas pero al no defender este estamos en el exterminio físico y cultural nosotros hay un acuerdo con la naturaleza el llamado de naturaleza es que cada en Suama son espacios de gobierno ancestral que tenemos los cuatro pueblos tenemos nuestra estructura de gobierno propio la autonomía pero ya que vemos los cuatro pueblos la necesidad de exigir a las instituciones garantes porque nos está pasando en los cuatro pueblos que las instituciones garantes no tienen la facultad de tomar las decisiones encima de los pueblos indígenas de la sierra encima de la asamblea general por eso como el pueblo coge de la sierra nevada de santa marta de los tres departamentos cesar guajira y magdalena somos como garantes porque hay un problema con instituciones hay un problema de representatividad por eso exigimos como el pueblo los hermanos que el ministerio defensoría delegado procuraduría aquí existe y es elegido y legítimo que sabemos que cada pueblo tiene cabildo gobernador cabildo gobernador del pueblo coge arregocés con chacala zarabata de los tres departamentos cabildo gobernador del pueblo huihua el cabildo gobernador del pueblo cancuamo hay cuatro cabildo gobernador no más si hay otros intereses particulares o intereses políticos que nos daña nuestros procesos internos y nos fragmenta las decisiones entonces por eso como pueblos hermanos acompañamos invitamos que a todos los pueblos indígenas en colombia que unámonos por la defensa del territorio que nos compete como dicen los mayores desde el principio la naturaleza el agua el buen vivir si nosotros como el ser humano no se respete se respete y nos hacemos respetar así seremos con la madre tierra así seremos con la naturaleza muchas gracias seguidamente a nuestro mambo mayor José Gabriel Alímaco Buenas tardes por todo yo José Gabriel pero que nuestro hermanito que decimos lo que está dañando que está dañando a nosotros la Sierra Nevada él nos puede mandar hacer mandar porque nuestro de mandato lo tenemos en Suama los mandatos tenemos Cebuá los mandatos tenemos Buncueca Cachivítico eso que lo manda que se van a elegir un cabildo gobernador se se reunimos lo que hacemos pero como va a ser que dos personas un pueblo que mande hacer un cabildo gobernador que si no lo conocemos el pueblo yo tengo un pueblo de Coggi 43 43 pueblos 43 mamos 33 mamos ese que elige indígenas para ser cabildo aquí el lado mío que está hermano Aruaco Sarabico Torre Torre eso eligió nosotros por eso que yo quiero que no siga acristicando que si tiene que mandato él él solamente Paraguaco pueblo no pueblo cancuamo pueblo huigua pueblo Coggi pueblo nuestro pueblo cuatro pueblos ese que decimos es suama lo que tenemos mandato allá como decimos canduqua y como decimos es suama como decimos huamenua ese mandato que lo que tenemos los cuatro por eso yo como mayor de de vivió la Sierra Nevada muchos años vengo trabajando ese conocimiento yo a mí no me enseñaron ahora yo conozco cómo podían hacer pero estamos haciendo y ahora el otro que no conoce que está abaratando eso no queremos porque si no seguimos así no se vamos contra el agua y cómo viviremos nosotros indígenas colombianos vivimos por el agua y vivimos con matulaleza se acaba se acaba el mundo ese no se va a acabar pero se va a acabar el agua si no se vamos contra la junta eso que quería decir yo mi palabra como José Gabriel Lima Codíngula yo quiero poner esta palabra porque ya se hablaron aquí líderes hablaron aquí los mujeres los guates que decimos mucho y que decimos chamaya que decimos todos estamos hablando clarito verdad que entienda nuestro hermanito gobierno que sepa cómo viven en la Sierra Nevada Santa Marta cuatro pueblos nosotros cuidando al mundo de corazón si acaban esto la sierra se vamos a acabar nosotros como indígenas como le digo yo colombianos somos 86 hernias indígenas no estoy hablando solamente que vivieran cuatro pueblos no 86 hernias indígenas que vivimos en Colombia estoy hablando de ese que vamos a tener bien cuando al principio se dejó Serancua cuando al principio al principio dejó a Mocuay que ahí vamos a vivir acuerdo de ese quería poner un palabrita aquí cortico muchas gracias seguidamente nuestro hermano mayor Hilario del pueblo Huiva buenas tardes mi hermanito bueno yo también pongo la palabra que eso es cierto los cuatro pueblos y vivimos acuerdos a cualquier enfermedad cualquier cualquier problema que se presente o alguna eña Arhuacu Cancuamu Cogui que veamos es trabajar juntos y unir juntos para trabajar sobre naturaleza si más la lluvia también es que hay que trabajar entonces ahora no podemos estar alejados y que si sale un conflicto de la sierra problema eso lo arreglamos aquí abajo respete mis hermanos menores entrar en las sierras si nosotros todos los mamos todos cabidos todas autoridades inviten ahí si se puede pero menos con poquitas personas donde hay pueblito a registrarlo y entonces un poquito que se respete y nosotros por medio de esta pandemia mucho menos vamos a estar permitiendo que gente extranjera de fuera entonces estamos muy preocupados si empiezan a apoyar un pueblo dos regiones dos pueblitos no así no es tenemos que saber las comunidades general eso tenemos que conocer y dar conocer que estamos los cuatro pueblos tenemos que tener que pasa intercambiar la idea esto es lo que puedo decir yo pongo la palabra seguidamente a nuestro mayor Jeremías Torres muy buenas tardes para todos los colombianos y compañeros indígenas del país desde el sur de Colombia hasta el norte de La Guajira desde el Chocó hasta Guainía los cuatro puntos cardinales de Colombia que nos escuchan en los diferentes medios que hoy estamos pronunciando hoy tenemos la necesidad de comunicar nuestras necesidades y nuestras preocupaciones que tenemos como hermano mayor como no hemos autodenominado porque tenemos un problema como un conflicto de intereses internos que hoy nos conlleva a que el gobierno nacional quiera ayudar a sanar esta situación pero como hermanito menor los problemas espirituales los problemas territoriales propios de nuestra cultura no lo puede solucionar por lo tanto permítanos que nuestra ley de origen que nuestro pueblo con su propia sabiduría pueda dirimir sus diferencias con el acompañamiento con los hermanos cogi con el acompañamiento del hermano cancuamo el acompañamiento del pueblo huiva podamos sanar este problema interno por lo por lo tanto no estamos pidiendo la mano al gobierno más bien le pedimos que nos quite la mano encima del pueblo arhuaco porque bien conocemos nuestra jurisdiccionalidad territorial nos toca sanar el territorio nos toca sanar también nuestras mentes nos toca sanar físicamente para que la naturaleza para que nuestras aguas puedan fluir bien y pueda alimentar a la humanidad y a los animales y a las plantas asimismo nosotros sabemos con qué herramientas solucionamos nuestra situación y por eso reitero quítanos la mano encima de en este caso preciso en el conflicto interno para otros proyectos para otros programas que tiene el gobierno si permítanos a solicitarle el apoyo a nuestros hermanitos que muy poco así como el gobierno nacional incluimos en el plan nacional de desarrollo nuestras preocupaciones nuestras necesidades no son cumplidas cuando cuando hablamos de nuestros derechos con la consulta previa que hemos ganado hoy nos los quieren derogar cambiar esos derechos que tenemos también quiero decir al país a nombre de los pueblos indígenas que no haya fumigación con glisofato porque envenena la humanidad envenena la tierra y el agua y los vegetales no queremos eso también en asocio con todos los pueblos y organizaciones indígenas de la UNIC la OPIAC el CRIC el gobierno mayor y AICO que hoy los impuestos las tasas tributarias que hoy están diciendo que no nos sirven no nos ha servido para el desarrollo económico de las comunidades más bien nos lleva a la pobreza a las diferentes calamidades que hoy se presentan tanto en educación en salud y en nuestro territorio pues hasta este momento agradecer a todo mi acompañamiento a aquellas personas que nos han escuchado los pueblos indígenas que nos acompañan y los indígenas que estuvieron aquí me antecibieron en estos momentos muchas gracias seguidamente nuestra ZACO Luz Llaneris muy buenas tardes un cordial saludo y muy caluroso desde la Sierra Nevada de Santa Marta aquí estamos en representación de de la ZACU MAMO autoridades mayores y todos los miembros existentes en el territorio arhuaco hoy nos encontramos aquí por un motivo nos han obligado a estar acá por el respeto a la autonomía de nuestro pueblo estamos acá no vamos a descansar nosotros las ZACU también estamos dispuestas a defender nuestra autonomía del pueblo y de nuestro gobierno propio por la cual estamos acá exigimos respeto el respeto a nuestra autonomía como pueblos como bien claro lo vemos expresado hace poco los únicos garantes que pueden intervenir a nuestros malos entendimientos que hay en nuestro territorio son nuestros hermanos que nos acompañan acá en este momento como son los Kogi Uigua y Cancuamo que son los que entienden entienden nuestra ley de origen y espiritualmente nuestros procedimientos agradecemos que escuchen estas voces y de verdad nos entiendan que el gobierno atienda nuestras voces muchísimas gracias agradecerle a todas las personas que en este momento están en sintonía con nuestras redes y estamos invitados a responder a cualquier pregunta o inquietudes que requieran de parte de nuestros seguidores bueno no habiendo más preguntas agradecerle por el tiempo tomado en este momento y que la difusión de parte de ustedes también sea en todos los rincones de Colombia a nivel nacional e internacional el pueblo exige la autonomía fuerza fuerza la 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 la